...para acabar por la escuadra vamos a hablar de fútbol... ...de la segunda división B, grupo cuarto, categoría en la que militan... ...tanto el Córdoba como el Lucena viendo los resultados de la clasificación... ...y analizamos cómo llegan esos equipos... ...y para acabar también hablaremos de baloncesto... ...una vez analizado ya todo lo que ha hecho y todo lo concerniente... ...al Córdoba y analizada toda la actualidad... ...pues de más actualidad... ...bajamos de categoría, grupo cuarto y segunda división B... ...estos fueron los resultados y la clasificación... ...con el Marbella 1, La Hoya 0, La Roda 3, Medilla 2, Jaén 4... ...Cacereño 0, Betis B1, Sevilla Atlético 0, Cádiz 4... ...San Roque 0, Villanovense 0, Almería B0... ...Córdoba B1, El Palo 1, Cartagena 2, Linense 1 y Arroyo 2... ...Lucena 1, Córdoba B que empató en casa en el Arcángel... ...y el Lucena que cosechó una nueva derrota esta vez ante el Arroyo... ...por eso el Lucena está ya en la zona de playoff... ...de descenso, tiene que tener cuidado... ...y el Córdoba B con 14 puntos, decimotercero... ...pero eso sí, la zona media, hasta incluso el Palo que es sexto... ...con 16 puntos, mucha igualdad en la zona media... ...y ojo con el Lucena porque se acerca al abismo... ...y lleva un mes, lleva 5, 4 o 5 jornadas... ...que no está dando con la tecla Juan Arsenal... ...para acabar hablamos de baloncesto... ...y nos congratulamos de que después de dos derrotas consecutivas... ...de baloncesto Córdoba haya ganado 44-85 al DKV San Fernando... ...después de dos derrotas consecutivas por fin dio con la tecla Junior... ...y logró un triunfo pues bastante abultado... ...aplastando al San Fernando... ...ahí lo están viendo 44-85... ...ven el resto de resultados... ...y viendo los resultados analizamos la clasificación... ...en un partido en el que el Vival ganó, suma, dos triunfos... ...y dos derrotas... ...es sexto con dos triunfos... ...y ganando la próxima jornada pues puede coger al Enrique Soler, Coim o Morón... ...equipos que le duplican el presupuesto... ...así que estaremos atentos a la próxima jornada porque... ...de encadenar otro triunfo... ...el equipo de Junior pues puede encaramarse a la zona alta de la clasificación... ...con esta información nos despedimos... ...le damos las gracias a Jesús por haber estado aquí con nosotros... ...Jesús muchas gracias... ...y onda mezquita abierta para que vengas cuando quieras... ...y profesor, el próximo jueves a las 10 de la noche... ...una vez que vengas del acto de posada... ...rápidamente aquí te sientas con nosotros y con el ganador del reto... ...nos vemos el jueves a las 10 de la noche... ...y en el que hablaremos de la previa del Córdoba... ...partido importante del Deportivo... ...el viernes.